¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Let's go! Esto es Calle 7, eh, Calle 7, eh Pongo la pa' tu aire, de un lado a otro no pares Esto es Calle 7, eh, Calle 7, eh Prepárate que la energía y el flotón Bienvenido a esta guerra de respeto Aquí no te canso y bien largo este ritmo Si está listo para competir No será fácil, te tendrás que lucir Así que dance, así no se canse En tu Calle 7, así que se levante Así que dance, así no se canse Ahora llegar a la meta tengo que ser perseverante Yo voy a seguir, yo no voy a parar Hasta llegar a la meta no me detendrán Yo voy a seguir, yo no voy a parar Hasta llegar a la meta no me detendrán Esto es Calle 7, eh, Calle 7, eh Pongo la pa' tu aire, de un lado a otro no pares Esto es Calle 7, eh, Calle 7, eh Prepárate que la energía y el flotón Ya comenzó, oh, la diversión Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Ya comenzó, oh, la diversión Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Esto es Calle 7, eh, Calle 7, eh Calle 7, eh, Calle 7, eh OK, answer the price This is being fresh Esto es Calle 7, eh, Calle 7, eh Zumba, dale Armidia, Armidia Proco, 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 proco Honduras, esto es Calle 7 All right, okay Calle 7 Una noche de viernes especial nuevamente En donde el público se parte en dos a nivel nacional Como todos los días, equipo rojo que trae a sus fans Equipo amarillo que también trae a sus fans Una noche en la que habrá mucha bulla, mucho ruido Porque hay dos nominados por bando Mi estimada Ana, buenas noches Buenas noches Gustavo, buenas noches Ana Rico Un placer estar con ustedes en casita Acá estamos, a casa llena Escuchen nada más Cómo está la barra del amarillo Cómo está la barra del rojo Se vinieron todos Hoy se vinieron todos Gracias a todos por sintonizarnos a través de Canal 11 Vive con Nosotros Hoy es noche de eliminación en Calle 7 Wow, es increíble cómo es el público Le recordamos a todo el mundo Que están viéndonos a través también de miotv.hn A través de ahí pueden estarnos sintonizando completamente gratis A nivel centroamericano Y hoy, hoy tenemos a Mari Ester Tenemos a Yadira Por parte del equipo amarillo Y por parte del equipo rojo En los rojos está Isela Que trajo toda su barra Y celeste Atención Que hay algo que contar Pero antes Cómo llegaron a sacar los muchachos Qué ha pasado Veamos qué sucedió ayer En el docu A continuación Yo lo único que tengo que decirle A todos los chavos que habemos aquí en Calle 7 Gary, Rigo, O'Neill Nelson, Luis Reyes Y me incluyo yo Aquí, chavos Agarrémonos los muchachos Y vencamos a competir como hombres Se suma la última nominada de la semana Y es que el día de ayer Hubo competencia para tirar para arriba Iniciaba el muro de escalada Esta vez con relevos Gary, Madiza, Rigo y Yadira Por los amarillos Nelson, Isela, Luis Reyes y Celeste Por los rojos Los amarillos lograban sus primeros 100 puntos Llegamos en 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Los primeros 100 puntos se van para el equipo amarillo Increíble Primeramente siempre los amarillos ganan así Lastimosamente Todos vieron como no nos cuidaban a nosotros Nos dejaban caer O sea, por la velocidad que tenemos nosotros Casi les empatamos Y con trampa Eso es lo que a mí me molesta Vino el temido péndulo O'Neill molesto por el desempeño de su equipo 2, 1, tiempo Y deja a O'Neill el péndulo Y eso puede ser un error para el equipo amarillo Sin embargo, para Luis Ángel La desdicha fue mayor Pues los rojos no lograron hacer las suficientes campanadas Para superar a sus rivales 200 puntos más Para el equipo amarillo Yo conozco la capacidad de cada uno de mis competidores Y como se lo dije a Gary Y le dije a Gary Gary, esta no es la primera vez que haces péndulo Le digo yo Entonces me dice Pucha, hermano Vas que ando lesionado Entonces le digo a Gary Sabes que todos andan lesionados Tanto el amarillo como el rojo Entonces, o sea Como les digo Hay momentos en que uno explota Y ahorita como le dije a Luis Ángel Él es un gran competidor Y como capitán Yo entiendo lo que se siente perder Entonces ya le dije Que no se frustre Que no se enoje mucho Porque todo depende del equipo No solo del capitán Bueno, realmente no sé De qué se ha enojado Yo soy igual o mejor que él En todas las competencias A mí no me venga a regañar Porque yo no soy lento Yo soy ágil Ok, como vuelvo y lo menciono Soy igual o mejor que él En todas las competencias Es ridículo Que yo estoy lesionado De la segunda semana Hasta una conducción En mi codo izquierdo Sin embargo Crucé como 7, 8 veces Ese péndulo ¿De qué se queja? No tiene lógica alguna Si él está con esos aires De grandeza Que trabaje él solo Por el equipo Y que se haga él solo Un equipo Porque yo trabajo Para el equipo Para proteger a mis compañeras En esta semana Al final Una de las más temidas Competencias de Calle 7 El último aliento Los rojos lograron Empatar en puntos Pues la rapidez de Isela Luis Reyes Karina y Nelson Fue mejor Y el desempate En la misma competencia A quien lograra Primero la campanada Los rojos se salvaron Por un pelito Y consiguieron la nominación De María Ester Y ahí va salvando Su pellejo El equipo rojo Están salvando En el pellejo A Karina Vean lo que está sucediendo A punto de tocar La campana El equipo rojo El equipo Marío Y la amenaza Y damas en caballana ¡Una locura! Marisa va de regreso Y María Ester Fue la nominada De esta noche Bueno la verdad Mañana voy a hacer Lo que tengo que hacer Voy a dar lo mejor Y pues sí Espero que Celeste Sea mi contrincante Porque me gustaría Competir contra ella Y a ver ¿Cómo me va? En las nominaciones Uno saca la fuerza De donde ya no hay Y pues puede ser Que lo haga muy bien Pero igual Como te digo Nati Yo vengo mañana Con todo A darlo todo Por quedarme en la competencia La verdad No me quiero ir Y lo dejo muy claro Que lo voy a dar todo Me asusté Porque realmente Pensé que era yo Y aunque no estuviera lista Pues si me tocaba Hay que darle viaje Es día de eliminación Cuatro gladiadoras Hoy se miden Para saber Quien abandona Calle 7 La competencia Es de verdad Tengo que confesar algo Y con temor A que me castille producción Los nervios Que te causamos ayer Fue por culpa de ellos Si Pero bien María Esther En una situación difícil Regresas de la lesión Estás emocionada Y era algo Casi que 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 así iba a suceder Venías Y ibas a estar Nominada Si perdía tu equipo ¿Qué tenés que decir A tus fans? Bueno No vengo tan preparada Como yo quería Porque acabo de salir De una lesión Es más Hoy cumplo una semana Que me han quitado el jefe Espero que me vaya bien Bien Vemos que También Estás actuando como Como el presidente electo Dijiste ahí en el docu Voy a hacer Lo que tenga que hacer ¿Qué es lo que va a hacer María Esther? Cuando las fuerzas me abandonan El corazón está ahí Por cierto Por cierto Mi hija Que ha pasado Con todos los chicos Ahí en Camerino Te mandó una carta Y al final Decía eso ¿Si? Es gran amiga tuya ¿Si? Ok Y que bueno Me imagino que si Hay muchas pequeñas Y hay muchos pequeños Y también adultos Que están con María Esther Hoy María Esther Podría ver su último día En calle 7 Como participante Del equipo amarillo ¿Qué va a pasar? Que nadie se mueva Porque aquí está Calle 7 La competencia es de verdad Que nadie se despegue De calle 7 De ustedes que están Viéndonos en televisión Ni los que nos están Escuchando por radio A través de EXA FM Tenemos a nuestros amigos Invitados como siempre Carlitos Zúñiga ¿Cómo estás? Todo mundo quiere saber Más de calle 7 Yo les quiero invitar Para que puedan sintonizar EXA Honduras Desde las 6 de la mañana Escuchando el This Morning Para que te levantes Con alegría Un resumen total De todo lo que pasa A través de calle 7 Fíjate que los viernes Estamos llevando Todos los nominados Así que si ustedes Quieren preguntar A los chavos Los pueden escuchar Todos los viernes A través de la cabina De EXA Honduras Hoy nos enviaron un tweet Y nos dijeron La combinación De calle 7 Y EXA Honduras Es espectacular Y si vos querés Escuchar la canción De calle 7 Pedila a través De EXA Honduras Porque está sonando En todas partes Hoy la competencia Es de verdad Eso me encanta No, 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 no Yo no te puedo dejar ir A vos sin eso Que yo escucho En las mañanas Que es alegría Alegría ¿Cómo va? Sí, los competidores De calle 7 Hoy tienen alegría 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 Ponte EXA Honduras En todas partes Me encantó Nosotros nos quedamos Con los chicos de EXA Ustedes no se despeguen De casita Porque ya volvemos Con más de calle 7 La competencia Es de verdad Ya comenzó Con la tija Subelo Esto es calle 7 Honduras Subelo Y esta es la parte En la que a muchos Se les pone La garganta Muy grande El nudo Es enorme Hoy Cuatro chicas Vienen a entregarse Y a darlo El todo Por el todo Isela María Ester Yadira Y Celeste Tres de ellas Continuarán En competencia Con sus equipos Y una de ellas Pasa a la banca O de acuerdo A la decisión De producción Se va de calle 7 ¿Quién será? ¿Quién se va O quién se queda? Mientras tanto Recordamos Sus mejores momentos Aquí en calle 7 A continuación Esto es calle 7 Calle 7 Y a la cual Hoy El 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 Hola mamá, te agradezco por todo lo que me has dado Y por eso solo te quiero decir que seas grande y fuerte y que Dios te bendiga Te amo con todo mi corazón Yo vine aquí a competir, dispuesta a llegar hasta el final Estoy lista para enfrentarme a cada uno de los retos que tiene Calle 7 Enfocada siempre en lograr estar como finalista Porque desde el momento en que decidí ingresar a Calle 7, pues lo hice enfocada en eso Gracias por ver el video Mami, quiero que ganes No te preocupes que yo estoy aquí contigo Gracias por todo lo que me has dado Y muchas gracias que sos la mejor madre en mi vida Así que te quiero decir que te amo y que te extraño No me quiero ir de Calle 7 en primer lugar porque estoy sumamente encariñada del programa en general La verdad es que me he dado cuenta de que puedo hacer un montón de cosas que no tenía idea Que podía hacerlas y quiero llegar hasta el final Quiero ser una luchadora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y no me quiero ir porque igual aporto mucho al equipo Soy buena en alguna, no en todas, verdad, pero sí soy buena en alguna competencia Y le he ayudado a mi equipo y le he dado puntos Pero igual voy a darlo todo el viernes para no irme y que sea lo que yo quiero Gracias por ver el video Primero que todo quiero agradecer a toda la gente que confió en mí Y que me estuvo apoyando a pesar de que en esta semana no pude dar lo mejor que yo tengo Porque por esta lesión, todo lo que ustedes han visto no es el 100% que yo tengo Apenas es la mitad de lo que yo tengo Y pues espero en esta eliminación poder pasar Y confiando en Dios siempre Intentar hacer lo mejor que tengo Este es uno de los momentos más difíciles acá en calle 7 En donde se toca a profundidad los sentimientos de cada uno de los participantes Veíamos a Yadira Como la hija estaba emocionada Hablándole a su mamá Yadira, ¿qué le respondes a tu hija que te está viendo en vivo en este momento? Gracias por estar aquí princesa Tira un beso desde allá y ahí está la pequeña Con besos Momentos emotivos aquí en calle 7, Ana Si vemos a la pequeñita también está quebrada porque no quiere que su mami se vaya Por acá tengo yo a María Ester Que también ha dicho que ha dado un 50% en la competencia Tampoco se quiere ir ¿Cómo está hoy María Ester con su camiseta denominada en Noche de Eliminación? La verdad me parece injusto pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda Y Dios me acompaña Que Dios te acompañe Eso es lo único que le podemos desear también Por allá estás con una de las fuertes Que también le acompaña su familia hoy Isela Isela Vimos que tu hijo también estaba muy emocionado ¿Sabes qué dijo tu hijo? Que si hoy perdías Él ya no era parte de calle 7 tampoco ¿Sí? Y ahí está Ahí saludemos al pequeño Saludando a su mamá Pero hoy sabemos que venís a entregarte también al 100% ¿Sí? Sí, quiero que lo sepa que Yo hoy voy a hacer todo lo posible por quedarme en la competencia por él Y por todas las personas que me apoyan Estoy segura de que Voy a hacer un buen trabajo Así que que no se desanime, que lo amo Muy bien Momento emocionante Y atención Que hoy Celeste Celeste Trajo hasta su mamá Para ser apoyada Pero Tenemos una noticia Y no es buena Por la cual Celeste ha estado llorando Desde antes que arrancar el programa Celeste Celeste se lesionó En la práctica Celeste Estaba haciendo la práctica De la primera competencia que vamos a hacer hoy ¿Sí? ¿Cómo pasó eso Celeste? Buenas noches Primero que nada Quiero agradecerle a toda esa gente que vino a apoyarme La verdad La verdad Tavo venía con muchas ganas de competir Por ello Porque Entonces venía con muchas ganas de competir Y ya cuando estaba practicando Pues me caí Y me doblé el pie Lastimosamente El doctor dijo que no podía seguir Llamamos a El paramédico de por salud Nelson Ya famoso Nelson Bienvenido acá Nelson cuéntenos Recién la viste Y cómo está la situación Con Celeste Bueno ella sufrió un pequeño golpe Lo que es la parte del tubillo Y el tubillo se hizo un pequeño edema Entonces ella no puede Participar ya en la competencia Ella no puede sostener todo su peso En el pie Celeste ¿No puede competir hoy? Lamentablemente no No puede Wow Tenemos un serio problema Porque Si Celeste no puede competir Prácticamente no puede haber programa hoy Porque automáticamente Celeste sería la eliminada Así es Gustavo Necesitamos saber de parte de producción Qué va a suceder Si Celeste queda eliminada de la competencia Vemos que está triste No se quiere ir Pero con una lesión No puede competir según los paramédicos aún Y con el apoyo de su madre Hoy en el estudio Y en ese momento Allá está la madre también de Celeste Que ha estado preocupada ¿Vino a verte desde temprano o vino recién? Sí Cabo Eso es lo que más me duele ¿Verdad? Y que toda esta gente viene de largo a verme ¿De dónde viene Celeste? Eh No sé Pero sí vienen de largo Bueno Bueno Mis tías vienen de muy largo Y la verdad que me Tenemos la mamá de Celeste Gustavo que ha ingresado acá con nosotros Ahí a tu lado Para ver cómo se siente ella también como madre Que la vino a apoyar y no la va a poder ver competir Es un momento difícil porque viene toda la familia Vienen a apoyarla Venían con toda la emoción Y no se esperaban eso Bienvenida Muy guapa Usted Cuénteme ¿Qué se siente tener a su hija acá Y venir con toda la emoción Y no poder apoyarla como usted quería? Pues muy lamentable Tabo Porque ella venía con todas las ganas De competir Pero no se puede Tabo ¿Y qué se va a hacer? Yo le digo a ella que piense Primero ella por sus fans Ella decía que no Que ella quería competir Pero nosotros dijimos que no podía Si no puede, no puede Primero es ella Ok, y atención Que por situación de permisos Ana y público en general Por parte de la banca Falta apoyito Y solo está Tenemos allá Nada más y nada menos que a Jessy Jessy, la única representante de la banca Equipo Azul se podría decir Así que esperamos una indicación Para ver qué va a suceder Con esta situación especial en calle 7 Y por otra parte También está Karina Su compañera del equipo rojo Que ayer Le salvaron el pellejo Pero que hoy Veamos ¿Qué decide hacer Celeste? Tabo La verdad que yo estaba muy preparada Para esta prueba Porque en las pruebas En las prácticas Lo hice muy bien Y sabía que lo iba a hacer Mejor que María Esther Porque ya que María Esther A esa prueba Dijo que no No se iba a someter Y yo iba con todo Y sé que lo iba Sé que lo iba a hacer Y que iba a pasar En la primera prueba Lastimosamente no puedo Pero sí Escogería Karina Karina Producción Atención Celeste acaba de escoger A Karina Para que sea representada hoy Producción ¿Qué dice? Producción dice Aprobado Karina Va a representar A Celeste hoy Y todo lo que haga Karina Depende De que Celeste Siga en la competencia Ana Y es competencia directa De María Esther Una noche sorprendente Hoy Noche de eliminación En calle 7 Estamos listos Para iniciar La competencia Esperaremos a que Karina Pueda vestirse Con su uniforme Correspondiente Nosotros nos vamos A una pausa Volvemos Con la competencia Estás en calle 7 Continuamos con más de calle 7 Están listos todos en casa Porque la competencia Acaba de iniciar Está Gustavo Listo con los muchachos En este caso Son chicas Noche de eliminación En calle 7 Pendientes Más adelante Vamos a ver Que dicen las redes sociales Gustavo Saludamos a todos los amigos Que sean pendientes Gabriel Pinto Saludos Estimado Flash Me dijo que estaba llorando Con la situación emotiva Con las participantes Antes de ser eliminadas Atención Vamos a la primera competencia Sinta en duelo Hoy Ex compañeras Se van frente a frente Yadira Contra Isela Yadira ahora Por parte del equipo amarillo Y atención Que va Isela Por parte del equipo rojo Estamos preparados Señores jueces Son tres oportunidades Cada una ¿Sí? Cuando los jueces nos dicen Vamos con la primera A tocar la campana En tres Dos Uno Calle 7 Atención Allá va La primera A tocar la campana Y nos da la oportunidad Tienen que salir Porque esta vez No lo hicieron Vienen de regreso Momento emocionante Allá va arrancando Lo puede hacer Yadira Lo puede hacer Isela También Cáe Yadira Con un gran golpe Tremendo golpe Isela Vaya atención El llamado Para por salud Se le ha salido el aire Y toca la campana En este momento Isela Tenemos una lastimada En esta primera etapa De la competencia Yadira Aquí va nuevamente Tiene que esperar El turno Yadira Vemos que se lastimó un poco Ya va a ser atendida Por los paramédicos Tiene un poco De dolor en su pecho Por lo que se ve Nos preparamos todos Yadira ¿Se siente bien Para continuar? Solo que me golpeé En el lugar Que me golpeé La vez pasada Entonces Está sin aire Ahora Podemos aguantar el tiempo Mientras los amigos De por salud Están preparándose Estimada Ana Para ver si los ocupamos A ellos Y vamos a ocupar A la gente De por salud Para ver Que podemos hacer Por Yadira Va a ser atendida En este momento Aquí va el paramédico Listísimo Porque Isela Tiene que hacer tiempo En este momento A que sea atendida Yadira Vean nada más Lo que está sucediendo Tenemos que esperar Un momento La competencia Por los momentos Ustedes ven que Está haciendo a Yadira Por los médicos De por salud Por salud Por salud Está aquí presente En calle 7 Sí Y es que por salud Nuestra pasión Por la vida No tiene límites Próximamente 2.500 metros cuadrados De pura salud Aquí En San Pedro Sula Así es Por salud Está pendiente De los muchachos De calle 7 Nosotros vamos a ver Qué sucede Con esta primera competencia Es noche de eliminación ¿Qué estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo En este momento Nelson? Tratamos de tranquilizarla Ya que la frecuencia cardíaca Está muy elevada Y puede contraer Un shock por el agua Y todo eso Ok Para evitar el shock El shock El shock por el agua Y para que no haya hipotermia También El golpe Que recibió En el estómago Y el mismo golpe Que recibió En la carrera De obstáculos En el circuito pasado Aquí vemos Que se arrastran Las lesiones Y a un momento Tan importante Como este Gustavo Que es eliminación Puede estar siendo Afectada Yadira Está siendo atendida Muy bien Pero no podemos Continuar la competencia Mientras ella No se reponga Mientras en este momento La hija de Yadira Muy preocupada Llorando entre el público De amarillo Siendo consolada Por el público mismo Yadira se está recuperando Poco a poco El paramédico Le pregunta Si puede continuar Mientras Ana Tiene algo que contarnos Ana Así es Gustavo Nosotros por acá Yo siempre tengo Mensajes interesantes Que decirle a ustedes Que está necesitado De más promociones De más promociones Sí Es que en Tigo Tienes smartphones Prepago Desde 1500 lempiras De Smart Tigo Tigo está presente Acá con nosotros En calle 7 Nosotros continuamos Con la competencia Esta competencia Está reñida Y apenas Venimos comenzando ¿Qué está pasando Por el otro lado En la cinta? Listísimo Regresamos a la competencia Y se la ya lleva El primer campanazo Recuperada Y aún viendo doble Yadira dice que puede continuar A puro corazón Enfocándose ambas En la campana Recomendación Primero ustedes Antes de cualquier lesión Chicas Vamos en 3 2 1 Calle 7 Segunda oportunidad Antes de 3 Allá va Y se la toca la campana Nuevamente Atención Una campana a cero Cuando el tiempo Ha vuelto a la normalidad Yadira tiene que recuperarse Si quiere ganar Esta primera etapa De la cinta Y se la la vemos Sobria Y con bastante consistencia Hoy una de ellas Puede irse Vamos nuevamente El último campanazo Que puede ser para Isela También Allá vamos en 3 2 1 Calle 7 Allá va con todo Isela Tocó la campana Está cumpliendo La palabra que le dio A su hijo Esta noche No se va Increíble Lo que está sucediendo Isela Está libre En esta primera etapa De la competencia Chicas Tienen que prepararse Más Para la próxima Que son La misma competencia Es la cinta Por el otro lado Gustavo Tiene algo Interesantísimo Que decirnos a todos Mientras pasamos A la segunda etapa Obviamente Muy golpeada Yadira Pasa a ser Pasa a la última prueba Atención Que esta noche Yadira hoy Podría dejar Calle 7 Pero yo tengo Importantes Noticias que verdes Si te gusta probar Nuevos desafíos Y buscas vivir Nuevas sensaciones Tienes que tomar Mountain Dew Ahora en su nueva Presentación de botella 600 mililitros Un refresco Con un delicioso Sabor cítrico Que te hace vivir Experiencias extremas Únicas Intensas Y sin límites Sin temor a nada Mountain Dew Botella De 600 mililitros Rompe con lo tradicional Es refrescante Intenso Disfruta de una nueva cultura Y rompe Rompe tus límites Con Mountain Dew Gracias Gustavo Tenemos que continuar Con la competencia Estás viendo calle 7 A través de canal 11 Estamos listos Estamos listos Para la segunda etapa Para la segunda etapa De esta competencia La cinta Vemos del otro lado Listísima Con su uniforme Celeste Representada por Karina Atención Atención que Celeste Dijo Que esta no era competencia Para María Esther Y vamos a ver si es cierto Dando el todo Por el todo Se golpeó María Esther También No No está golpeada Está lastimada Que no hable Porque María Esther Está golpeada Dice Ok Y aquí también Se acaba de golpear Celeste Listas chicas Señores jueces Estamos preparados Vamos por la primera ronda Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Allá viene Celeste Representada por Karina Caen ambas Tienen que regresar Este tiempo va corrido En la primera Atención que va corrido Allá va Karina Representando a Celeste Que va a punto De llegar a la campana Y toca la campana Un poco lesionada Pero tocó la campana La vemos que el juez Le está dando indicaciones Karina Toda una guerrera Está respetando El lugar de Celeste Esta noche Ahí está el primer campanazo Para Karina Representada Representando a Celeste No se golpeó Karina Todo está bien Se golpea y se ríe Ok Atención Vamos nuevamente Vemos los golpes de Karina Hoy representando A Celeste también Preparada María Esther Estamos preparados Señores jueces Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Allá va Atención Vean cómo va Ahí está Karina Que le acaba de agarrar Muy bien el hilo Y qué quiere hacer Son 3 De 5 Atención Son 3 De 5 Esta chica Anda hoy Retando el tiempo Karina ha venido Súper fuerte Y vemos una María Esther Que está dando todo de sí Pero no lo está consiguiendo Gustavo No lo está consiguiendo Ahí está Atención Estamos listos Para la tercera Si en esta tercera Celeste logra tocar la campana Puede hacerlo Y salva Y salva Perdón Karina Salva Celeste Karina en este momento Animando a María Esther Que lo haga bien Que no se dé por vencida Mientras tanto Yadira sigue con su golpe Sigue grave Sigue con problemas Atención Estamos preparados Listos jueces En 3 2 1 Calle 7 Allá va Atención Vemos a Celeste Representada por Karina Y toca la campana Tercer campanazo Tercer campanazo Para Celeste Está siendo salvada Por su compañera de equipo Aquí vemos a Karina Este es el espíritu De Calle 7 Que la caracteriza Está dándole apoyo A su contrincante Esto no se había visto Antes Y es noche de eliminación Todo puede pasar Atención Que en la gran final Yadira Sumamente golpeada Contra su compañera María Esther Una de ellas dos Dejará de estar Compitiendo por su equipo ¿Quién será? No se mueva nadie Regresamos Calle 7 Honduras La competencia Es de verdad Así es Continuamos con más De Calle 7 Todo un viernes De eliminación Saludos a todos Los que nos escriben En las redes sociales Ahí está En la parte de abajo De tu pantalla La página oficial De Facebook Y el Twitter Para que nos escriban Necesitamos 11 mil likes Para que se active Una de las competencias Más temidas por todos Y es buenísima La tubería 11 mil likes Pendiente Si no le has dado like A la foto de la tubería Hacelo ya Vamos con Gustavo Que tiene información Para ustedes Y antes de irnos a la gran final Para saber quién se va Y quién se queda Tengo algo de información Para ustedes Que tienen cabello Y les gusta lucirlo bien Así como Gary Muy bien En este mundo Hay muchos Pero muchos estilos De peinados Y para eso WebLightStream Acompaña tu estilo Protegiendo tu cabello Del sol Y cuidándolo De la contaminación Sin dejar residuos Y con una máxima fijación Además Cuida la salud De tu cabello Para que se vea bien Con WebLightStream Vive tu estilo Muchas gracias Gustavo Noche de eliminación En calle 7 Y hoy No es para menos Es viernes 13 Y miren nada más Lo que presentamos De sus pantallas Esta es la ratonera Colgante Una competencia innovadora Diferente Y en la que se tienen Que enfrentar Con el todo Por el todo Estas dos guerreras Pero una de ellas Hoy queda definido Quién se va Y quién continúa En la competencia Con el resto De su equipo María Ecer En ese momento Te recuerdo La carta Que te dejó mi hija Que eres una De tus amigas también Lo cual agradezco mucho Y te mandó a decir Cuando la fuerza Te abandone Se pone el corazón Estás lista Para eso Es la final Y eso depende De vos El corazón ¿Cómo está ¿Cómo está María Ecer? Bien Y gracias Y por apoyarme siempre Muy bien Y por el otro lado Vemos que todavía Yadira Se resiente del golpe Su hija está preocupada Y no ha parado De llorar Y es momento Y es momento en el que Te tienes que llenar De coraje Y poner corazón ¿Cómo está Yadira? Un poco adolorida Pero no pasa nada A competir A competir Segura Esta puede ser Tu última noche Representando un color Estoy consciente de eso Hija No pasa nada Tranquila Mía Te amo Tranquila mi amor ¡Wow! Hay competencia Damas y caballeros Quien pierda Hasta hoy Llega a su camino En calle 7 Las chicas subirán Por la cuerda Entrarán A la ratonera Colgante De la ratonera Sacarán La pañoleta De su lado respectivo En el caso de María Esther Están las pañoletas De color rojo En el de Yadira Las pañoletas De color amarillo Una vez tomadas Se vienen de regreso Bajan por la soga Y tocan la campana Vamos con un límite De tiempo también Gustavo Ustedes saben Que al último minuto Es cuando sabremos Quien de ellas se queda Y quien se va A orden de los jueces Estamos listos Hay nervios En este momento Una de ellas Continúan en calle 7 Y una de ellas Se va Estamos preparados Pues es Sin más que decir 3 2 1 Calle 7 Aquí arrancamos Vea Yadira con todo Y golpe Allá va haciéndolo Con todo Mientras tanto María Esther También con su coraje Ella no se quiere ir Ninguna quiere dejar La competencia Noche de eliminación Y noche de competencia Nueva en calle 7 Estás viendo Calle 7 La competencia Es de verdad Saludos a todos Los que nos escriben De calle 7 De Latinoamérica Aquí va María Esther Retomando el tiempo perdido Todo lo que su lesión Le ha hecho Está en la ratonera Colgante Lleva la ventaja Sobre Yadira Allá está Con problemas Yadira Que se acaba de caer María Esther Entrando Va a tomar La primer pañueleta El público Comienza a verlo Asombrado Mientras Yadira No logra entrar A la ratonera Esto está increíble En el rico 45 segundos Nada más 45 segundos Y Yadira No está consiguiendo Llegar a la ratonera Mientras María Esther Viene de regreso Sorprendente Una de las más débiles La que está lesionada Lo está consiguiendo Está bajando A toda velocidad Va a tocar La primera campana A su favor Cada noche de viernes Es increíble Nunca se sabe Quién se va a quedar No se sabe Quién se va a ir Yadira con problemas En la fuerza En sus brazos Está con problemas Le duele el estómago Le duele sus brazos Le duele el pecho Mientras tanto María Esther Acaba de tocar El primer campanazo Increíble Su pequeña llora De algún lugar Tiene que sacar La fuerza Yadira No lo está consiguiendo Y María Esther Ya va por la segunda vuelta Está en la ratonera La vemos Una María Esther fuerte Hoy no se ha dejado vencer Sorprendente noche De eliminación En calle 7 Despídense de una de ellas Porque hoy Se deja Se deja ir Una de estas chicas Tienen que pensar Ustedes que están en casa En este momento Criticando atención Llegamos a un minuto Con 45 segundos La fuerza La fuerza le ha abandonado Yadira Tiene que recuperar Sus fuerzas Tiene que agarrar Coraje Tiene que agarrar Emoción Su hija Se lo pide Se lo pide Su equipo amarillo Se lo piden Sus fans No puede respirar Mientras tanto María Esther María Esther Está haciendo lo suyo Y estamos En el último minuto Estamos en el último minuto Dos minutos Consciente María Esther Lo está consiguiendo María Esther Está en los aires Mientras Yadira Está siendo atendida Por los paramédicos Se ha quedado Sin aire En el último minuto Yadira Está paralizada En esta competencia Sorprendente Nadie se esperaba Este resultado Gustavo Mientras María Esther Está dándole tiempo Ahí A sus pulmones A su oxígeno El tiempo Se ha parado Vemos ahí el cronómetro Eso sí está pasando Se ha parado El cronómetro Mientras Dicen Si Yadira Puede continuar Estamos esperando A ver Qué dice el paramédico Yadira Tiene que continuar Y mientras tanto María Esther Aprovecha eso Descansa En la ratonera Colgante Le están dando indicaciones Gustavo Queremos escuchar Y poder quedar desmayada No poder seguir No poder seguir Le dice Ok En ese momento Atención Nelson Escuchamos tus últimas palabras ¿Qué es lo que pasa Con Yadira? Ella con el golpe Tuvo un fuerte golpe En lo que es en la piscina Como podemos ver Y ahorita está Hiperventilando La frecuencia cardíaca Está muy elevada Y el fuerte golpe Está comprimiendo Lo que es la parte Del corazón Por eso es que Está respirando Aceleradamente Entonces por eso Es que le cuesta Lo que estamos haciendo Es que se tranquilice Un poquito Para que el dolor Baje Y logramos Estabilizarla bien Yadira Puede continuar Compitiendo Nelson Para médico De por salud Puede continuar Compitiendo Yadira No No puede seguir Compitiendo Paramos la competencia Momento serio Atención Todo arrancó Desde Celeste Lesionada En su práctica Karina Representó a Celeste Hay muchas lágrimas De parte de Mía La hija de Yadira La cual ya escucharon Ustedes No puede continuar Entre tanto La competencia Ana Aquí viene La pequeña Momento dramático Mía viene Hacia mí Tiene algo Que decirle Mi amor A su mamá Quiero decirle Que 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 Empuquen A Jesse Por favor Que empuquen A Jesse Se llena De coraje Yadira Y este es Un momento Momento De verdad Se retira Yadira Porque se siente mal Y no puede más De ver a su Le aplaude Le aplaude Todo el público Un momento dramático No todos pueden contener Sus lágrimas No todos pueden contener Su emoción Vemos hasta la gente Por parte del equipo Rojo Motivados Consternados Estamos todos En shock Impactados Nos ha sido Nos ha sido un viernes De sorpresas Que va a pasar Con esta última Etapa de eliminación Tenemos que esperar Indicaciones Vemos una Aizela Que se detiene Atención Producción Dice ahora Mientras Jesse Llora Para terminar Este último Estos últimos Segundos Jesse Debe representar A Yadira Jesse hoy Tiene que vestirse Para ayudar A su compañera Del equipo Amarillo Yadira La vemos Que hoy Tuvo el tiempo De ponerse guapísima Pero la competencia La necesita En 40 segundos Atención Esos 40 segundos Deben de terminar Jesse Y sabemos Que está llorando Porque es tu amiga Y porque a todos Nos ha concernado También esta situación Pasa Jesse Al camerino Para representar Y atención Mari Esther Está por hacer La segunda Campanada Estás arriba De la ratonera Ya venía de regreso Ya venía de regreso Ok Regresamos Después de esta pausa Comercial Programa increíble El de hoy No se mueva nadie Así es Esto es Calle 7 La competencia Es de verdad Esto es Calle 7 Esto es Calle 7 Continuamos con más de Calle 7 Saludos a todos los fans Que siempre nos escriben Y están al pendiente A todo el público Presente en Calle 7 La competencia Tiene que continuar Gustavo Completamente en vivo Saludos a la gente Que estaba dudando Por eso Nos estamos pasando De tiempo 7 de la noche 3 minutos Completamente en vivo Y lo que ha pasado A hoy Lo que ha pasado A hoy Ha sido increíble Estamos en shock Todavía Vengo del Camerino Y aún Yadir está Hiperventilando Al momento Que puede quedar En shock Y desmayarse Que esperamos Que eso no sea así Hasta ahora Hasta ahora Vemos que María Esther Está en la posición En la que había quedado Lleva un campanazo Y porque Yadira No puede continuar Y ya no hay más Y a petición De Mía Su pequeñita Su pequeña Mía lo pidió Yesi Mía vino a decir Que Yesi Que Yesi represente A su mamá Y eso es lo que va a hacer En los últimos segundos Que quedan De la competencia ¿Listos? Porque comenzamos En 3 2 1 Calle 7 Allá viene De regreso María Esther Para hacer su segunda Campanada Mientras tanto Yesi Con todo el corazón Representando Y entrando La ratonera Por su compañera Yadira Ahí está Yesi Representando Y retomando Los últimos segundos De esta competencia Noche de eliminación En calle 7 Y han sucedido Cosas sorprendentes Aquí va La vemos En la ratonera Por primera vez Yesi En esta competencia Y allá se viene Con todo el corazón Atención Que si Yesi Se pone las pilas Pudiese hacer Los dos pañuelos Allá va Toca la primera Toca la primera campanada Y toca para arriba Le quedan 15 segundos Mientras tanto María Esther Está por tomar Su otro pañuelo Vemos la velocidad Con la que sube Yesi Estamos a contratiempo 4 3 Por lesiones Y va para el hospital Como hoy Como hoy Tan difícil Gustavo Que es noche De eliminación Continúa con nosotros María Esther Yadira En este momento La llevan al hospital No le han podido Contener la respiración Se va con su hija También llorando Este es un momento Muy emotivo Muy consternador Allá va Con la gente De Por Salud Y como todos los viernes Hay lágrimas Hay caras duras Hay caras paradas Y hay caras Llenas de emoción María Esther Querías darle Unas palabras María Esther Bueno Primero que todo Quiero darle gracias A toda la gente Que confió en mí Y quiero dedicarle Este triunfo A O'Neal Que no creía en mí ¡Wow! Sacó Las palabras Que habían dado Guardadas Con mucho coraje Para O'Neal Que no la veía aquí Yesi ¿Quiere decir algo A nombre de Yadira? Pienso que si Yadira Desde un inicio Que se golpeó En la cinta Hubiera puesto Hubiera dicho Que no se sentía capaz Si yo lo hubiera hecho Otra cosa hubiera sucedido Muy bien Muy bien Inesperado El programa de hoy Muchas gracias Gracias a todas Las familias Que nos han estado viendo A las familias En Tegucigalpa A la familia Choto En Progreso Que desde Yadira A la gente también Que vino aquí Desde El Progreso A la familia De Celeste Que vino Desde Largo A la sobrina De María Esther Que están muy emocionadas También Hoy Despedimos De una manera Muy triste De una manera Que no esperábamos A Yadira De la competencia Y ahí está La sobrina De María Esther Y así Nos vamos hoy Nos vamos Gracias por acompañarnos Gracias a Yadira Por ser una competidora fuerte La despedimos Con un aplauso Hasta mañana Mañana lunes Hasta lunes Lunes Chao La despedimos La despedimos La gente conmigo ha sido sumamente especial. Yo la verdad que estoy muy agradecida con ellos. Es increíble como me han mostrado su cariño a pesar de que a mí me cambiaron de equipo. Aún así ellos siguieron conmigo y para mí eso tiene mucho valor. La verdad que estoy sumamente contenta. Primeramente quiero agradecerle a todos ellos, a mi familia. Mi hija que día a día ella me dice, mami vos sos la mejor, que no sé qué. Ella es bella y esa pequeñita a mí me da una fuerza increíble para seguir adelante. Ni modo, las cosas así son. Pues a seguir adelante a ver qué viene luego.